Hola a todos y bienvenidos al Arte del Pan. Soy Charo y hoy les traigo una receta deliciosa y muy fácil de preparar. La delicia de harina pan. Esta receta es tan versátil que puedes acompañarla con unos vegetales o disfrutarla sola. Queda deliciosa de cualquier manera. Para preparar esta delicia vamos a necesitar 1 taza de harina pan, 1 huevo, 3 cucharadas de aceite 1 taza de leche 1 pizca de sal y queso mozzarella. Bueno, empecemos a preparar la mezcla. En este bol vamos a batir el huevo, la leche, el aceite y la sal. Ahora sí, vamos a agregar la harina pan y mezclamos bien hasta que la textura sea líquida como un atol. Ya tenemos la mezcla lista. Ahora la vamos a verter en un recipiente que previamente hemos engrasado. Debe quedar de un grosor de un centímetro aproximadamente. Y ahora el queso. Le ponemos el queso que más les guste por encima de la mezcla. Ya está todo listo para el horno. Lo vamos a meter a 200 grados centígrados durante 20 a 25 minutos o hasta que esté dorado y el queso se haya fundido. Y listo. Ya tenemos nuestra delicia de harina pan horneada. La cortamos y a disfrutar. Esta receta es muy sencilla y rápida de preparar y el resultado es delicioso. Es una receta llena de sabor que te encantará. No olvides visitar mi blog comidamivida.com para encontrar la receta completa de esta delicia de harina pan y también puedes imprimir la receta gratis. Y si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis nuevas recetas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!